¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Tú me vas con la barriga, me vas a necesitar, Eres tú mi gran domingo. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, Todas las horas y todos los instantes, mientras muera a ti mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, Todas las horas y todos los instantes, mientras muera a ti mi corazón. Tendrás las humores de mi amor en la última vera, Y en el verano aumentaré el calor con mis vacíos. En el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión, Y en el invierno tendrás en el fuego de mi corazón. En el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión, Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión, Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión. Seguida de Dios, serán los que son de amor Si nos dejará, desde que yo voy a amar el corazón Y a ti nos dejará, si nos tocará De todo lo demás y nos olvidar Si nos dejará, si nos dejará ¡Sin los ojos! ¡Sin los ojos! Fernet llegó el momento de las malabritas ¿Qué tienes para decir por este hermoso detalle? Gracias Gracias ¡Listo! Gracias Bueno, primero no me lo esperaba Cantar muy bien ustedes Buen talento Y no, pues más que todo agradecido porque somos poquitos en la familia pero estamos concretos Entonces yo creo que eso es lo más importante Ser agradecidos de lo que tenemos y hasta ahora lo que somos Bueno Fernet, esas palabras de parte de tu familia y de tus hermanos Dícese ¡Feliz, feliz cumpleaños! Te queremos desear lo mejor del mundo Que tengas mucha salud Hoy es el mejor día para agradecerte Todo lo que haces por mí y por Mariana Gracias por ser un tío tan especial, tan dedicado Por ser un gran ejemplo Gracias por el nivel personal Siempre me motiva a ser mejor Gracias por ser siempre para nosotros Te queremos mucho Michet y Mariana ¡Felicidades en tu vida! ¡Bravo! ¡Bravo con Copa de Champagne de tu día! No quiero que las excusas y las hermanas me salgan a bailar La Mamita Una copa de champán te venimos a bailar Tus amigos y parientes Y cumples un año más Te venimos a cantar La canción de Happy Birthday Que los rayos se sonen y te iluminan Y que la vida siempre me sonrían Por los años que vas a cumplir Y arriba en los años de vida Y nos vamos a ir con las nubes Y daremos conmigo saberlo de él Por los años que vas a cumplir Cuando se entra pincándonos en usted Y nos vamos a ir conmigo El cerebro de luz con tus dos señores El cerebro de paz a vida preciosa El cerebro de sangre a tus cosas Y tranquila dice mi corazón Ay, mi amiga, feliz seré muro Sin cara de padre, durma en tu pared Tendremos un cabello en tu frente Con las cuotas y carlos llevar Se suena fuerte el aplauso Yo quiero una voz con el show de María Exus Para que estén gozando De esa hermosa serenata Bueno, ¿listos para bailar? Esto es para bailar ¿Por qué? Nadie baila ¿Aprendimos? Baila, 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 baila Porque no bailes Porque solo lío con la paella Al mirar tus lindos ojos 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 Como te digo Ay, chau, eh Un momento, un momento ¿Cómo se llama su esposa? Diana ¿Quién es esa tal Isabela Que le escriba un whatsapp? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es que yo le digo así en cariño Ah, muy bien, no, así Pues me digámosle Chabela, ¿sí? Ay, Chabela ¿Dónde está Chabela? La vela, venga, salió con la vela Ya mira, ¿qué no me quieres? Al mirar tus lindos ojos Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el buen buen que yo llevo Bueno, estos son pasos que no están fáciles, ¿no? Un, dos, tres ¡Marechi! ¿Fácil? Ay, Chabela, Chabela Ay, Chabela, Chabela Ay, Chabela, Chabela Vamos con uno más tropical, más sensuelas Un, dos, tres ¡Marechi! Y el baile del pelo ¿Qué le baile del agua? ¿Qué le baile bajado? ¿Qué le baile pujado, 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 pujado? ¿Qué le baile del pelo? ¿Qué le baile a tu desf? ¿Qué le baile bajado? ¿Qué le baile pujado, 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 pujado? Yo tengo Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despreto Y en mis sueños tengo tiempo Bueno, hágame un favor Llámeme tres amigas, por favor, aquí al frente Bueno, por favor Todas mayores de edad Casi Bueno, mi esposa, por favor Para que me hagas favor Brita, y el homenajado se me hace detrás de mí Para bailar contigo La esposa, el brazo de un mariachi Agarró la recitura por detrás Jóganle de la cintura, jóganle de la cintura, por favor Piedad de agua para seco Bueno Un, dos, tres, va Se prende la pieza Esta noche voy a beber Pega la maicena Porque voy a dar serrucho Serrucho, serrucho Esta noche de serrucho Serrucho, serrucho Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Y haciendo día cintura Y yo me duermo y me despierto Y en mis sueños me contempo Y yo te digo, hey, hey, uy Y en mis días y en mi noche Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños me contempo Y te digo, hey, hey, uy Ahora sí todos conmigo, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Mi querido Cascarradio Hoy te vengo a saludar Y a reclamar y a ese abrazo Que se quedó en tu relación Yo no sabía que a mí Yo te llamo Cascarradio Porque a veces es inverdad Como cuando era niño, yo te dije Con cariño bien lo sabes calmar Y a la diosa de mi cariño Hay una aurora de mañana Cada mirar en tu figura Regusta de la ventana Yo estoy siempre me sentido Para escalar en mi montaña Ese viejo querido Dios bendiga tus caballones Cuenta el aplauso Bueno, gracias a los días de Mariachi Fernay, te parca en Mariachi Y te vimos a traer ese obsequio Y ese muñequito en Mariachi Para que nos recuerdes con mucho amor Bueno, chao, chao Muchísimas gracias